Música Anda solo por las noches, transitas calles o rumbos peligrosos, no te expongas y descarga en tu móvil con pen. La app con un sistema GPS y un mapa en línea que permite a otras personas sigan tu recorrido mientras vas por las calles. Para ocuparla, no se necesita que la otra persona tenga instalada la app y el usuario puede enviar invitaciones a diferentes contactos telefónicos. Quienes reciban la invitación sin tener compañía en sus smartphones, recibirán un mensaje de texto con un enlace que los envía a una página web, donde se les muestra un mapa interactivo con un usuario caminando hacia su destino. La aplicación puede detectar si el usuario se aleja de su camino, si es empujado o si comienza a correr. En resumen, puede captar todo tipo de movimiento. Si el usuario está bien, debe presionar un botón de la aplicación en 15 segundos. Si no lo hace, la aplicación transforma el teléfono del usuario en un sistema de alarma personal que proyectará fuertes ruidos para llamar la atención y además dará la opción de llamar inmediatamente a la policía. ComPain también envía una alerta al contacto y esta persona puede tener la opción de llamar a un servicio de urgencia. Este vigilante móvil se encuentra disponible de manera gratuita en los sistemas Android e iOS. Con información de agencias en el Parcial de Oaxaca.